El día miércoles fue un operativo que realizó la policía de la provincia en el que supuestamente encuentran a una persona cometiendo un delito en flagrancia que habría sido el de robar una motocicleta. Cuando irrumpen en el barrio, en el pasaje Drago al 3200, que es un pasaje muy angosto, con calle de tierra, donde estaban todos los vecinos afuera con sus niños jugando porque hacía mucho calor en las casas. Y cuando realizan esa maniobra, ponen en riesgo la vida de todos los niños y adultos que se encontraban en el pasaje en ese momento, golpeando incluso a una de las niñas con el patrullero, la cual cae al piso, arrollando un perro que luego murió. Y bueno, hasta que finalmente los vecinos comenzaron a pedir que cortaran con esta situación de poner en riesgo a los menores, a lo cual la policía respondió con mucha agresividad. Se efectuaron cinco disparos de balas de plomo, las cuales tenemos los casquillos a disposición, tanto para que ustedes las vean como para que la justicia lo investigue. Y luego de eso se desató una piedrada, tanto de parte de los vecinos como de parte de la policía, que a su vez de efectuar los disparos, devolvía los proyectiles de piedra, digamos, hasta que finalmente Gendarmería pudo controlar un poco más la situación y eso terminó. Pero bueno, los vecinos sabían que probablemente eso no iba a quedar ahí y efectivamente al día siguiente se realizó por la mañana un operativo con personal del ETER, los cuales procedieron a realizar allanamientos a varios de los vecinos que estaban ahí, todos los allanamientos que consideramos que esas órdenes no estaban conforme a derecho, porque todas tenían una sola dirección, que es la de una de las vecinas, con lo cual además consideramos que hay una persecución hacia algunos vecinos que estaban ahí. Y esos allanamientos, el resultado que arrojaron fue el secuestro de herramientas de trabajo. No encontraron ningún arma, ningún elemento delictivo, solo herramientas de trabajo. Ellos mismos les puedan estar contando todas las cosas que tuvieron que tolerar pasivamente en pos de estos operativos que son arbitrarios, desmedidos y con un claro abuso de las fuerzas de justicia. ¿Van a hacer una denuncia judicial? ¿Van a hacer una presentación a la justicia? Sí, sí, sí. Los vecinos ya están poniéndose en contacto con abogados para que los defiendan, porque lo que ha ocurrido es gravísimo. Y aparte tenemos a disposición de ustedes, de la sociedad, de la policía y de la justicia, todos los registros fílmicos, fotográficos, los casquillos que los vecinos recolectaron luego de la balacera. Así que queremos que se investigue para que eso sea el punto de partida, para que no se desarrollen más ese tipo de situaciones en los barrios. ¡Gracias!